Sabemos que pretenden desfigurar nuestros rostros con barro, mostrarnos así desfigurados ante nuestros hijos para que ellos nos maten. No sabemos bien qué ha de suceder. Que camine la muerte hacia nosotros, que vengan esos hombres a quienes no conocemos. Los esperamos en guardia. Somos hijos del padre de todos los ríos, del padre de todas las montañas. Es que ya no vale nada el mundo, hermanito doctor. Antiguamente, en las casas del Perú, después del almuerzo, o después de la cena, los adultos hacían una tertulia. A veces eran temas políticos o familiares. Pero si los chicos teníamos suerte, esa tarde o esa noche se contaban historias que habían sido contadas por los abuelos o los tatarabuelos. Y esta historia la aprendí ahí. Me contaron que allá en el pueblo de Huanchaco, ahora es un balneario, antes era una pequeña caleta, y un día apareció una virgen. Algunos preguntaron cómo había llegado, quién la había traído. Pero eso pasó rapidito porque le tomaron mucha devoción. Fue tanto la popularidad de la virgen que rapidito le hicieron una capilla. Y la gente iba hasta Huanchaco a venerarla. Pero no fue lo único que apareció así. Un día apareció una campana. Pero esta campana no era cualquier campana, simple y común. Parecía que tenía mucho oro. Tenía unos ribetes y unos adornos realmente espectaculares. Pero había una inscripción muy importante. Que decía, para la capilla de Huanchaco. Claro que la noticia corrió por todo el valle y llegó hasta la ciudad de Trujillo, donde los señores, en esa época los españoles dueños del Perú, se pusieron sus pelucas, se pusieron sus bobos, sus trajes, medio ridículos, se pusieron sus caballos, se pusieron sus carretas y llegaron rapidito hasta la caleta de Huanchaco. Discutieron entre ellos, porque no solamente eran los dueños del Perú, también eran dueños de la razón, y decidieron que lo mejor para esa campana era adornar la catedral de Trujillo. Porque la capilla de Huanchaco era muy poca cosa. Así que trajeron a sus esclavos y en una gran carreta, con mucho esfuerzo, colocaron la campana, jalaron la carreta y el trabajo de llevarlo hasta arriba, en la torre del campanario. Todo eso les tomó todo el día. Por fin instalaron la campana, les dieron casi las 12 de la noche. Ya no había tiempo de apreciarla, así que se fueron a dormir. A la mañana siguiente se levantaron rapidito, antes que cante el gallo, antes que salga el sol, a esperar el repique de la campana. Sorpresa, no había nada. Estaba el campanario vacío. Y empezaron a buscar culpables. Se miraban unos a otros. A ver quién se había robado esa campana que tenía mucho oro. Pero pronto llegó un señor a disipar la duda. Había venido cabalgando desde Huanchaco y avisaba que junto a la capilla se encontraba de nuevo la campana. Sin decir nada, todo el mundo se puso de acuerdo. Fueron corriendo hasta Huanchaco. Volvieron a subir la campana en la carreta. La trajeron con mucho esfuerzo. Volverla a levantar hasta allá arriba, al campanario. Colocaron la campana, pero esta vez le pusieron unos barrotes a la ventana del campanario. Y unos vigilantes. No contemplaron que esos vigilantes habían trabajado también todo el día tratando de traer esa campana. Así que se durmieron rápido. Pero en mitad de la noche, un zumbido lo despertó. Entre sueños y atónitos, vieron como un objeto dorado atravesaba el cielo y se dirigía hacia el mar. Los pescadores de medianoche en Huanchaco también estaban boquiabiertos, viendo como algo dorado pasaba por el cielo rápidamente y se incrustaba en un cerro al lado de la capilla. Se hundió ahí. Desde esa vez, ese cerro le llaman el cerro la campana. La Virgencita es venerada todos los años, pero cada cinco años hace una peregrinación hacia la ciudad de Trujillo. En la novena antes de ese día, se escuchan unos repiqueteos de campana y después el repiqueteo de alarma. Parece ser que a la campana no le gusta que la Virgencita visite a los Trujillanos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.